El experto en intervención en emergencias en violencia filioparental va dirigido a todos aquellos profesionales que quieran trabajar en el ámbito de los adolescentes que agreden a sus padres. El objetivo principal es capacitar a todos los profesionales para poder actuar en situaciones de emergencia en estos casos de alta conflictividad. Está organizado en 500 horas a lo largo de cinco meses para obtener una doble titulación tanto de la UDIMA como de la Escuela Española de Mediación. La estructura que vamos a desarrollar a lo largo del experto consiste en trabajar diferentes temas, todos ellos vinculados entre sí, de cara a obtener la mayor información y a ser capaces de elaborar una red cognitiva o de conocimiento muy completa. Empezaremos con una introducción en la que explicaremos en qué consiste la violencia filioparental, qué es y qué es y qué no es y los modelos explicativos que nos dicen más o menos cómo ha surgido este tipo de problemáticas. La idea también es poder ahondar en aspectos clave como una valoración inicial del caso. Continuaremos con aspectos más centrados en la intervención como por ejemplo la intervención en emergencias, vía telefónica o vía domiciliaria y también la intervención psicológica, tanto individual como a nivel grupal y familiar. Aspectos como el educador social dentro de este ámbito o el trabajador social y sus funciones dentro de la intervención también serán otras dos partes esenciales dentro de los módulos y la estructura que vamos a trabajar. Figuras esenciales como ya he dicho son el educador social y el trabajador social pero también el coordinador de parentalidad y el mediador. Importantísimo es el aspecto legal, entonces trabajaremos las leyes o los diferentes conceptos que el derecho penal tiene referidos al maltrato familiar ascendente y finalizaremos con el trabajo fin de experto para que todos los alumnos puedan desarrollar y abordar un caso de violencia filoparental. Estamos juntos y todos los tiempos en General Editor良ها.